Tres carteras infaltables. Una cartera baguette es un must en tu closet. Esta negra de mango es perfecta para complementar todos tus looks. Si vas a salir todo el día, nada mejor que una cartera hobo donde entre de todo como esta beige de mango. Atrévete a más. Una cartera flap como esta de basement le da un toque extra a cualquier look. Cuéntanos, ¿qué otros accesorios son tus favoritos? Encuéntralos en Falavega.